Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de oscilaciones amortiguadas. Empecemos leyendo el enunciado. Un péndulo de un metro de longitud se suelta desde un ángulo inicial de 18 grados. Después de 10 segundos, debido a la fricción, su amplitud se ha reducido a 5,5 grados. ¿Cuál es el valor de V sobre 2M? Bien jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso tenemos un péndulo amortiguado donde su amplitud angular se va a ver reducido en 10 segundos desde los 18 grados hasta los 5,5 grados. Vamos a interpretar este fenómeno o este problema aquí con el siguiente gráfico. Vamos a suponer que el cuerpo inicialmente estaba descansando acá y que alguna persona lo ha desviado hacia un costado. Teniendo una amplitud angular inicial, vamos a colocar acá, una amplitud inicial igual a 18 grados. Pero el problema menciona que luego de 10 segundos esa amplitud se va a ver reducida. Lo que quiere decir que en el movimiento que va a tener este cuerpo, después de 10 segundos, vamos a colocar por acá T igual a 10 segundos, la amplitud o lo que es lo que es lo mismo desplazamiento angular, T ya no va a ser obviamente los 18 grados. En este caso T, el nuevo ángulo va a ser igual a 5,5 grados, pero esto hay que tener presente que es cuando el tiempo transcurrido ya es de 10 segundos. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Primero hay que recurrir al esquema general o normal tratándose del tema de movimiento amortiguado. Lo común es representar este tema con un resorte, un bloque unido al resorte y a su vez algún agente amortiguador como podría ser la presencia de este líquido que es viscoso. Entonces, cuando el cuerpo sube y baja, va a tener una fuerza de resistencia al movimiento, que justamente va a estar presente aquí en el líquido. Ese es un esquema de lo que se conoce como movimiento amortiguado. Justamente para este tipo de movimiento existe una ecuación de posición, que por supuesto no es la misma del movimiento armónico simple. En este caso la ecuación de posición de un movimiento amortiguado, como deben recordar, es la siguiente. La posición que depende del tiempo es igual a A0, en este caso A0 representa la amplitud inicial exponencial de menos B sobre 2M multiplicado por T que es el tiempo. Y a su vez multiplicado por el coseno de omega por T más un ángulo phi. En este caso, jóvenes, tenemos acá la ecuación de posición del bloque, pero en un movimiento amortiguado. Repito, A0 representa el desplazamiento inicial o amplitud inicial. B, que es un parámetro muy importante, vamos a colocar acá B, se conoce como constante de amortiguamiento. Constante de amortiguamiento. Y todo el coeficiente de T, que en este caso sería B sobre 2M, vamos a colocar por acá B sobre 2M, y que en algunos textos aparece a veces con la letra beta o gamma, se le conoce con el nombre de coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. En este caso, el parámetro omega' representa la frecuencia angular amortiguada. Frecuencia angular amortiguada. Y phi representa el ángulo de fase inicial. Bueno, este es un breve repaso de lo que se considera como movimiento amortiguado en el esquema más general, que es un resorte unido al bloque. Pero para nuestro problema tenemos el mismo tipo de movimiento, pero ya aplicado, en este caso, a un péndulo simple. Es obvio que aquí lo que va a variar ya no va a ser X, porque no hay un desplazamiento lineal, ni horizontal, ni tampoco vertical. En este caso, lo que varía y lo que va disminuyendo conforme el tiempo transcurre, viene a ser el ángulo theta. Entonces, de una manera análoga, podemos convertir en lugar de X, ahora el valor de theta. Entonces, sería, para un péndulo amortiguado, vamos a colocar por acá, para un péndulo amortiguado, tenemos que theta, que depende del tiempo, es igual a theta sub cero exponencial de menos b sobre 2m por t coseno de omega prima por t más, más phi. De esta última ecuación, lo que es muy relevante, es el coeficiente del coseno. Esta última parte representa una expresión para poder determinar la amplitud angular en cualquier tiempo. En este caso, podemos colocar acá, theta mayúscula como la amplitud angular, es igual a theta sub cero exponencial de menos b sobre 2m multiplicado por t. En este caso, recuerden que, luego de 10 segundos, la amplitud angular inicial, que fue de 18 grados, se reduce a 5,5 grados. A partir de acá, lo que vamos a hacer es despejar justamente el exponente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, esto que está multiplicando al exponencial, lo pasamos a dividir. Entonces, tendríamos theta sobre theta sub cero igual al exponencial. Pero, para despejar esto, lo que debemos hacer es aplicar logaritmo natural en cada uno de los miembros de la ecuación. Y al final, tenemos lo siguiente. Logaritmo de theta sobre theta sub cero es igual a logaritmo de exponencial de esta expresión. Lo cual se reduce básicamente al exponente. Menos b sobre 2m por t. De esta última parte, podemos despejar b sobre 2m y tenemos lo siguiente. b sobre 2m, que no es otra cosa más que el coeficiente de amortiguamiento para el caso de un péndulo amortiguado. b sobre 2m sería igual a entonces, t pasaría a dividir y el menos lo paso al otro lado. Sería menos logaritmo natural de theta sobre theta sub cero sobre el tiempo. Reemplazamos. Tenemos acá menos logaritmo natural de este ángulo es 5,5 entre ángulo inicial es 18 grados sobre los 10 segundos que ha transcurrido. Haciendo el cálculo respectivo, b sobre 2m resulta ser 0,119 segundos a la menos 1. Bien jóvenes, ya calculamos el coeficiente de amortiguamiento o b sobre 2m. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias.